en este apartado del curso empezamos a trabajar con bucles que trata de repeticiones de procesos de manera controlada iniciamos con el bucle while veremos cómo utilizar contadores dentro del bucle while veremos el uso de las sentencias break y continue y cómo utilizar la función len en bucles vamos a nuestro editor de códigos visual studio code procedemos a crear un nuevo archivo de python cuando hablamos de bucles hablamos de estructuras que nos permiten repetir procesos una cierta cantidad de veces veremos varios ejemplos para que quede mucho más claro trabajamos primeramente con el bucle while iniciamos creando una variable contador esta nos sirve para controlar la cantidad de repeticiones del bucle para simplificar le ponemos como nombre y vemos la estructura básica de un bucle while el cual inicia con la palabra while que traducido sería mientras seguido de una condición que puede retornar true o false para este ejemplo el bucle se ejecutará mientras el contador i sea menor o igual a 5 y finaliza con dos puntos el bucle se ejecuta mientras la condición sea true no olvidar respetar la identación procedemos a imprimir el contador por cada repetición del bucle esta parte sería el proceso otra parte muy importante es la de incrementar el contador por cada repetición del bucle lo hacemos sumando uno por cada ciclo es muy habitual utilizar la expresión i más igual 1 esta parte es muy importante si no le agregamos el bucle sería infinito la estructura básica quedaría de esta forma contador condición proceso e incremento proceso e incremento mostramos un mensaje de final del bucle este mensaje lo veremos al completarse el bucle probamos muy bien el bucle se repite hasta llegar al 5 podemos iniciar igualmente el contador en 1 de esta forma solo produce 5 repeticiones el mensaje final que indica que se completó el bucle de esta forma el proceso se repite mientras la condición sea true probamos que sucede si comentamos la línea del incremento ejecutamos el bucle repite el mismo proceso el bucle repite el mismo proceso pero el abreviado de i es igual a i más 1 otros lenguajes como java y c más más utilizan el operador más más que realiza el mismo proceso comentamos las líneas y creamos un nuevo ejemplo creamos una variable tipo string al analizar este texto hola mundo sabemos que consta de varios caracteres que conforman el texto en sí en python cada carácter posee un índice que va desde el 0 en adelante vamos a utilizar esta característica para mostrar cada uno de los caracteres en forma separada un ejemplo si queremos mostrar el carácter m del string text podemos utilizar su índice de esta forma el nombre de variable y entre corchetes el índice del carácter a mostrar ejecutamos ejecutamos en la terminal nos muestra solo la m que corresponde al índice 5 dentro del string text esta característica podemos aplicarla en un bucle para extraer cada carácter y mostrar en la terminal vemos un ejemplo de cómo hacerlo agregamos un contador agregamos el bloque while para este ejemplo vamos a recurrir a la función len de los strings podemos extraer también la longitud esta sería la cantidad de caracteres que posee string text si contamos la cantidad de caracteres que posee el string text esta nos resulta 10 podemos hacer todo más sencillo utilizando la función len esta función nos retorna la longitud de cualquier string que le pasemos un ejemplo utilizamos prim para mostrar el resultado por terminal se utiliza la función len agregando en el paréntesis el nombre del string de esta forma podemos saber la longitud de cualquier string ejecutamos nos muestra 10 por tanto de los strings podemos utilizar su índice que inicia en 0 y su longitud que es la cantidad de caracteres que posee para mostrar por terminal cada uno de estos caracteres de forma individual agregamos el print esta irá de esta forma la variable text y entre corchete el contador i este contador se irá incrementando hasta llegar a la longitud del string text con este proceso iremos imprimiendo cada carácter utilizando su índice agregamos el incremento tenemos entonces la estructura habitual condición proceso e incremento agregamos un final de bucle y mostramos el texto al completo ejecutamos un error falta una t en esta parte pequeño importante detalle ejecutamos nuevamente ahora sí tenemos cada carácter de forma individual esto incluye el espacio en blanco que es también un carácter este ejemplo se puede utilizar para buscar o contar caracteres de un string más adelante veremos cómo hacerlo comentamos la línea de código para ver otro ejemplo en este ejemplo veremos break traducido romper que es una sentencia que nos permite romper un bucle al cumplir una condición que nosotros le especifiquemos vemos el ejemplo creamos un bucle infinito con while esto se puede hacer agregando un true en vez de una condición creamos una variable para almacenar un texto que nos llegue a través de input comparamos ese texto con una clave comparamos ese texto con una clave si coincide ejecutamos la sentencia break esta sentencia permite romper o terminar un bucle una última línea para indicar que se cerró el bucle ejecutamos aparece el prompt con la solicitud de ingreso de la clave probamos con algunas aleatorias mientras no escribamos la correcta el bucle se repite solicitándonos la clave solo después de ingresar la clave correcta podremos cerrar el bucle muy bien con este ejemplo sencillo queda más claro la función de la sentencia break más adelante veremos su utilidad en aplicaciones más prácticas comentamos las líneas ahora vemos cómo se utiliza la sentencia continue traducido continuar escribimos el ejemplo creamos una estructura while con contador el bucle se repite mientras i sea menor o igual a 10 agregamos una condición dentro de la estructura la condición es que cuando contador sea igual a 5 se ejecute la sentencia continue también es importante incrementar el contador dentro del bloque if al ejecutar veremos por qué fuera del bloque if mostramos por terminal el contador la última línea para indicar el final del bucle no olvidar el incremento del contador la estructura queda de esta forma ejecutamos muy bien tenemos la impresión del contador vemos que muestra contador 0 1 2 3 4 y salta al 6 sin mostrar el contador con valor 5 esta sería la funcionalidad de continue en esencia esta sentencia permite hacer un salto en uno o más ciclos del bucle en este ejemplo le indicamos que cuando el contador tenga el valor de 5 haga un salto y continúe con el siguiente ciclo en síntesis no se ejecuta las líneas siguientes y se vuelve a comprobar la condición while le decía que el incremento del contador dentro del if es importante veremos por qué comentamos ahora al ejecutar el bucle se queda bloqueado esto es porque el contador no cambia por tanto se permanece dentro de la condición if por esta razón se incrementa el contador en este punto cortamos el bucle con control más c ahora vemos la importancia de esta línea dentro del bucle hasta aquí esta sección como vemos los bucles pueden ser muy útiles para realizar operaciones repetitivas más adelante veremos usos más complejos de esta herramienta al trabajar con colecciones de datos o archivos en el siguiente apartado veremos otro bucle que es el for no 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 no